La Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel ha acogido esta mañana la presentación de la segunda edición del Picnic Familiar por la Diversidad en Benalmádena. Un evento con el que se busca reivindicar desde el consistorio la tolerancia y la pluralidad parental existente en el municipio. La concejala de Juventud, Ana Sherman, y la concejala de Cultura, Elena Galán, han presentado esta mañana por segundo año consecutivo el programa Picnic Familiar por la Diversidad. Que se celebrará en el Parque de la Paloma este próximo sábado 20 de mayo a partir de las 7 de la tarde. Habrá globoflexia, cuentacuentos, talleres para niñas y niños y sobre todo un ambiente familiar en una tarde dedicada a festejar la diversidad en un lugar emblemático de Benalmádena. Además se realizará el izado de la bandera multicolor de la comunidad gay, lesbiana, bisexual y transexual y también se producirá la lectura de un manifiesto en favor de los derechos de este colectivo. Este año volvemos a celebrar el picnic de las familias por la diversidad en Benalmádena, con motivo del Día de las Familias y también apelando a que la familia tradicional se ha extendido ya a muchísimos tipos de familias. Pensamos que es necesario darles un punto de visibilidad y lo hacemos de la manera que las familias suelen celebrar cualquier tarde en el parque con un pequeño cuentacuentos, con algunas manualidades y como no levantaremos la bandera multicolor y leeremos un manifiesto a favor y reclamando que todo tipo de familia sea bien recibida, sea acogida y sobre todo sea reconocida por la sociedad en general. Con esta actividad se trata de reafirmar a Benalmádena como un municipio a favor de la integración y el respeto, reiterando un año más el compromiso institucional con la comunidad gay, lesbiana, bisexual y transexual. Como decía mi compañera Ana Sherman, afortunadamente la familia tradicional ha evolucionado y es una familia diferente y eso ya está presente en nuestra sociedad. Por lo tanto, esta segunda fiesta del picnic familiar lo que pretende es consolidar y que se haga evidente ese cambio de la familia tradicional a lo que actualmente tenemos en nuestra sociedad. Hemos colaborado desde varias delegaciones para que este picnic familiar se consolide, tanto desde el área de igualdad, festejos y juventud y cultura y cada año intentaremos que esta fiesta continúe y se consolide en Benalmádena. Si en 2015 ya se apostó desde el consistorio municipal por apoyar por primera vez en Benalmádena la realización del Día del Orgullo de esta comunidad, con la segunda edición de este picnic buscan profundizar en dicho apoyo y afianzar al municipio como un lugar donde todo tipo de familia tiene cabida. ¡Gracias! ¡Gracias!